En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de jueves 8 de septiembre. En sesión plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista Katy Jubinao le pidió al representante por el Departamento del Cesar, Alfredo Apecuello, que responda por los saqueos a dineros de OCAD Paz. 87 mil millones de pesos, de esos casi 62 mil agrupados en cinco contratos se le dieron a una misma familia, la familia Cayón Medina, que según los medios en Valledupar hacen parte de la nómina de contratistas de Apecuello. Así que aquí lo que tiene que responderle al país este señor es cuál es su rol en esa red. Yo no estoy diciendo que él se robó los recursos. Además lo señaló de machista y hostigador. De verdad que poca estatura moral pero también intelectual y hay que decirle al señor, claro, es muy fácil según él obsesionarse con un congresista que está salpicado anteriormente por escándalos de presuntos nexos con el paramilitarismo, con Odebrecht, que es un ausentista redomado porque yo misma tengo las pruebas y que además ahora está salpicado por OCAD Paz. El folclor vallenato está de luto. En el municipio de Ocaña, norte de Santander, fue asesinado a bala Luis León, quien era acordeonero de Wilfrán Castillo. Gracias a mi hijo que también fortaleció mucho y fue fuerte. Tras permanecer 14 días privado de la libertad, fue liberado Nicolás Picón Maldonado, el adolescente de 16 años, secuestrado el pasado 24 de agosto, mientras se encontraba en su vivienda ubicada en Aguachica. La liberación del joven se produjo en límites entre Norte de Santander y Sur del Cesar. Un hombre que supuestamente intentó violar a una menor de 12 años en Curumaní fue capturado por las autoridades. El hombre de 44 años fue identificado como Pedro Pablo Vega Jacome, quien según fue capturado en flagrancia, cuando presuntamente pretendía abusar sexualmente de una menor de 12 años en una zona boscosa de dicha localidad. La señora María Piedad Castro denuncia que el pasado 21 de agosto, indígenas de la etnia Yutpa la sacaron de su vivienda y la despojaron de sus bienes, obligándola a salir de manera violenta junto a sus hijos menores de la mencionada población. Entonces uno agarró con un machete, sacó un machete, una rula y lo iba a volarle a mi hijo Alfredo que tiene 10 años, le iba a volarle la cabeza, entonces mi hijo cuando vio así salió corriendo por atrás y entonces mi hija Laura cuando vio eso se desmayó. La tienda que era propiedad la señora fue desvalijada completamente, se metieron violentamente y la desocuparon. Una mujer muerta y tres heridas, entre ellas un menor de edad, dejó choque de carro con motocicleta en la vía Río Seco-Valledupar. En el lamentable accidente perdió la vida Ana Sofía Morales, quien se desplazaba en su motocicleta con su esposo Oscar Manuel Molina Rodríguez de 25 años y su hijo de 7 años, quienes se encuentran en delicado estado de salud en la clínica Erasmo. La otra persona herida es Sigifredo Rafael Bisbal Cantillo de 39 años, quien se desplazaba como acompañante en el carro Hyundai Color Blanco. En las torres de Andomarín de Valledupar, dos mujeres protagonizaron una riña. El hecho que quedó grabado en video aficionado se ve a una de las mujeres que le corta el cabello a otra. Las autoridades se encuentran investigando el hecho de intolerancia. La temporada de lluvias que se registran en Colombia han causado afectaciones en el departamento del Cesar, en el corregimiento Las Raíces, al norte de Valledupar. Decenas de familias se encuentran damnificadas debido a las inundaciones que se han presentado en esta población. Bueno, ahí vemos las circunstancias que están pasando las comunidades, las comunidades de aquí del corregimiento Las Raíces con este desbordamiento. Creemos nosotros que es del río Aguas Blancas, porque todo el agua se está viniendo por la carretera, entrando por los patios. De acuerdo a una fuente oficial, una de las víctimas del doble homicidio en el corregimiento de Chimí, la jurisdicción del Copey Cesar, tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto. Las acciones delincuenciales las cometía en el departamento del Magdalena. Yo me comuniqué, fue como unos tres días antes, porque como le digo, yo estaba en Santa Marta y él se había trasladado de Santa Marta para acá. Él trabajaba ya con la arena, sacando arena en Villavetel, con los carros mula, pero carro burro eso. Y bueno, yo no sé, la verdad, de ahí no le puedo dar más información, porque él no me dijo más nada. Pero yo sí le daba consejo que andara, que dejara de tomar tanto, porque sí le gustaba tomar y jugar billar y esas cosas. Y yo le decía que no tuviera malas amistades, pero como ellos no hacen caso, entonces esas son las consecuencias ahora. Según el DANE, en Valledupar y en otras ciudades de la costa atlántica, el servicio de energía ha aumentado en un 25% en lo que va corrido de este año. En el coliseo de combate Oscar Muñoz, en el complejo La Gota Fría, aquí en Valledupar, se realizará el segundo campeonato departamental de Tecondo. Y qué mejor participante que nuestro campeón Oscar Muñoz va a estar compitiendo. Quiero que se llenen las gradas, que vayan en familia, que sea un fin de semana muy familiar con mucha actividad deportiva.